No existe un momento en que yo no pueda ser agradecida al Señor por su infinita misericordia. Porque me encontró, me habló, me sanó. Y yo sé que aquí muchas de ustedes han sido encontradas con el Maestro. Y el Maestro las cogió, ¿verdad? Y las levantó, las restauró, y ha hecho grandes ministerios y grandes propósitos con cada una de ustedes. Señor, si usted todavía no ha experimentado este privilegio, no se vaya hoy de aquí sin pedirle al Maestro que dé un toque especial. Porque el tema de este retiro es el poder de seguro. Y cuando yo fui a cantar, el Señor me dijo, enséñale que para estar unidas, primero tienen que estar pegadas a mí. Diles y cuéntales que para ser uno, tienen que estar primero y igual. Así que apégase al Señor, póngase ahí pegadito, y así usted, hermana, va a poder disfrutar de ese amor tan lindo. Meditemos en esta alabanza. Gracias. Aleluya. Te adoramos, Maestro. Aleluya. 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 Me salvaste, entregándome tu amor, y hoy entrego a ti mi vida, Señor. Y para siempre, yo te adoraré, con todo mi ser, y te seguiré, adonde vayas, te obedeceré, porque eres silencio. Y creer, que yo tu sierva te, me enamoré, gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, Dios, gracias. Me nombraste, cuando sola me encontré, ordenaste mis pasos. Me salvaste, entregándome tu amor, y hoy entrego a ti mi vida, Señor. Y para siempre, yo te adoraré, con todo mi ser, y te seguiré, adonde vayas, te obedeceré, porque eres silencio. Te adoraré, con todo mi ser, y te seguiré. Ardonde vayas, te obedeceré, porque eres silencio. Mi ser, mi ser, y te seguiré. Mi ser, y yo tu sierva que eres silencio. Mi ser, y yo tu sierva que eres silencio. Mi ser, y yo tu sierva que eres silencio. Mi ser, y yo tu sierva que eres silencio. Mi ser, y yo tu sierva que eres silencio. Aleluya, aleluya. Gracias. Mi ser, y yo tu sierva que eres silencio. Gracias. 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 Gracias.